¿Cómo te dice el gobernador Félix González, Patricia, quiero que seas mi subprocuradora? La cosa es que mediante unas pláticas con los partidos supimos hacer política porque a veces muchos compañeros ven con muy malos ojos que en determinado momento uno tenga cierta cercanía con los de otro partido, cosa que debe de ser al contrario, precisamente los grandes acuerdos, los buenos acuerdos se buscan en consenso. Curiosamente ese día, y no lo peso y contenido, me acompañaba Sergio Molio y me pregunta, oye, quisiera yo invitarte para que me apoyes. Pues en qué, gobernador? Quisiera yo que te hicieras cargo de la subprocuraduría.